En el vídeo de hoy vamos a probar este módulo láser. Es un módulo láser de 5 vatios. Vamos a hacer pruebas tallando madera, plástico, vamos a quemar látex, vamos a hacer explotar globos, realizaremos cortes en foamy y lo probaremos a ver qué distancia alcanza y qué tanto quema. Pero antes hay que protegernos. Lo más importante son las gafas. Vamos con el vídeo. He visto que en el mercado ofrecen gran variedad de gafas, pero no todas funcionan. Por ejemplo, estas que vemos ahí, que están de unos colores muy vivos, no nos van a funcionar. Resulta que el láser que estoy utilizando, este láser que es de color azul, tiene una longitud de onda de 450 nanómetros. Resulta que esas gafas muy bonitas que están ahí y que las están vendiendo con algunos de los láser no están funcionando porque, vamos a ver, las verdes funcionan entre 200 y 540, o sea que si nos cubriría 450, que es el del láser azul. Pero, por ejemplo, las rojas van de 520 arriba a 540. Es decir que no servirían. He visto vídeos donde la gente trabaja con láser azul utilizando gafas rojas. Peligrosísimo porque están dañando la vista y no vale la pena. Mucho menos las azules. Las gafas azules van de 590 hacia arriba. Es decir que no le van a servir, no estarían haciendo nada. Estas gafas, por ejemplo, van de 200 hasta 540 y tienen una densidad óptica de 4 más, lo que no las hace perfectas. Cuando me las colocó casi no veo nada. Queda uno medio ciego, pero va a poder ver funcionar el láser sin ningún problema. Yo lo voy a poder ver funcionar, pero jamás, jamás vayan a verlo directo. Si yo lo pongo directo a mis ojos, me quedo ciego de una vez cirugía. Vamos a ver por qué más adelante en el vídeo. Bueno, ya como estamos bien protegidos, vamos a hacer las pruebas. Es el láser que estoy utilizando. Tiene una ventaja y es que puede enfocar, es decir, que no me sirve por una distancia fija, sino que puedo disparar el láser mucho más largo. Vamos a ver qué distancia me alcanza sin ningún problema. Es de 5 vatios. Como les dije, funciona 450 nanómetros de longitud de onda, 12 voltios y consume más o menos 5 amperios. Y tiene una parte de control para poderlo controlar mediante TTL, o sea 5 voltios, para poder activarlo, desactivarlo, darle más o menos intensidad. Inicialmente vamos a probar una corta distancia de 10 centímetros contra un globo. A ver si es capaz de reventarlo. Uff, instantáneo. Casi me notó. Vamos a repetirlo, ¡pah!, lo desaparece. Alcanzamos a capturar esta foto. Me encanta porque se ve todavía la silueta del globo. Se alcanza a ver cómo la silueta, en el momento que explotó el humo, aún no se había deformado y le está pegando en el nudo. Está pegando la parte de atrás en el nudo. Como no alcanzamos a ver bien, entonces vamos a hacerlo más hollywoodesco. Vamos a hacerlo que se vea mucho mejor. Así que dentro del globo le vamos a meter papelitos, papeles muy pequeños. Y para ello, nuestra perforadora, le vamos a sacar un pedazo de la perforadora. Abrimos varios huecos y le vamos a colocar por dentro, uno por uno. Ahí le vamos colocando para que se vea más el efecto cuando explote, a ver cómo sale la onda. Aquí ya está preparado. ¿Listos? ¡Pum!, se fue. De una. Vamos a verlo. Por más de que sea cámara lenta, no se alcanza a ver, así que devolvamos, armamos el globo otra vez y reventémoslo en cámara lenta de la cámara lenta. Ahí se ve cómo explota. Me gusta cómo se ve. Y cómo van saliendo todos los papelitos que mostramos. Si logran verlo, capturamos esta foto en el preciso instante, en el cuadro en el que el láser se enciende. Alcanzamos a ver ahí que el láser entra. Hay reflexiones y difracciones del láser. Por eso hay que tener cuidado, hay que tener las gafas puestas, porque por más de que no lo estén viendo directo, está apuntando la bomba, se van a refractar y reflejar haces de luz, que es lo que es complejo. Aquí vemos precisos en el momento que lo atraviesa y explota. Alcanzan a ver papelitos blancos que salieron muy rápido y cómo se deforma el globo, el látex. Y aquí ya sale disparado completamente. Vamos a hacer una prueba de distancia. Está a un metro y lo destruye de una, sin ningún problema. Un metro de distancia. Ahí vemos cómo revienta, sin ningún problema. Un metro, uno de color rojo fuerte. Ahora vamos a hacer prueba a tres metros. Está el globo de color verde. Al pie del foco le acercamos el láser y lo destruye de una. Vamos a probarlo con diferentes colores, porque dicen que con todos los globos es diferente dependiendo del color. Vamos a ver si funciona o no y qué es lo que ocurre. Ahí está a tres metros de distancia. El naranja, el amarillo no hay nada. Este que es rojo claro, no lo quiere reventar, lo reventó. Este que es casi blanco, es como un rosado, no pudo. Con este otro se demoró, pero lo pudo hacer. Volvemos al rosado. Nada, no es capaz, insiste, insiste. No fue capaz. Nos volvemos al azul. El azul intenta un poco, lo rompió. Volvemos al blanco. Ganémosle, ganémosle la batalla al blanco. Nada, qué pasa, por qué no podemos contra un globo blanco rosado. Será por el color, será que es un globo más resistente. Insistamos el otro poco, movámoslo a ver si de pronto, nada. Nada, nos rendimos. Nos ganó el globo. Podemos hacer un truco para lograr reventarlo para no dejarnos ganar. Como es rosado, casi blanco, se vuelve casi transparente. Entonces el color blanco refleja más la luz o permite que se atraviese. Entonces no se alcanza a calentar y explotar. ¿Qué vamos a hacer? Con un marcador, hacemos un punto grande de color negro. Con eso el color negro absorbe más la luz y se va a lograr calentar y lo vamos a lograr explotar. Vamos a probar la teoría. Ahí lo alcanzamos a ver. Él estaba medio herido, pero ya le colocamos el punto negro. Vamos a reventarlo. Lo acercamos, vamos subiendo el láser despacio, llegamos y lo reventamos. Veámoslo en cámara lenta. Se lo vamos acercando. Cuando toca el globo no pasa nada, sigue en su globo no pasa nada hasta que llega el punto negro. Cuando llega al punto negro, revienta. Se absorbe más la luz y lo logramos reventar. Funciona la teoría con la práctica. Ahora montamos nuestro láser sobre una CNC. La vamos a construir el otro año. Se los voy a enseñar a diseñar paso a paso. Recuerden que primero le hicimos CNC, luego lo volvimos 3D. Ahora la vamos a convertir en cortadora láser. Una cortadora láser para poder tallar. Ahí estamos tallando un pequeño león. Queda perfecto, lo hace muy bien. Veamos algunas pruebas de las que se han hecho. Un león un poco más detallado con tonos. Vamos a probarlo no solo tallando, sino ahora intentando cortar foamy. Aquí le decimos foamy, pero creo que en algunas partes le llaman eva o goma eva. Vemos que pasando el láser manualmente lo va derritiendo una vez y lo va quemando y logramos contar el foamy sin ningún problema. Este material es suave. Realmente no necesita mucho, pero alcanzamos a ver que alcanzó a pegarle a la madera. Ahí se alcanzan a ver las marcas sobre la madera. Así que vamos a hacer alguna figura con nuestra CNC láser. Ahí está terminando el corte del foamy sobre la madera y vemos que es un nacimiento. Aquí en Colombia es muy tradicional esto. Así que podemos hacer motivos muy fáciles en la época de navidad. Aquí estoy haciendo unas pruebas sobre una calculadora, sobre el plástico de la calculadora, para poderla desmarcar como ustedes quieran. Vamos a hacer la prueba de perforar una madera de 3 milímetros. Esta es balso, es liviana. Ahí lo encendemos y empezamos a quemar. Ahí no está ni acelerado ni retrasado el vídeo. ¿Qué quiere decir? Que yo la madera no la voy a poder cortar de una, sino tengo que hacerle varias pasadas. Normalmente con 4 o 5 pasadas deberíamos poder cortarla. Ahí vemos que ya está acelerando humo y ya está pasando al otro lado. Es el tiempo que gasta en quemarlo, en atravesar madera de 3 milímetros. Es factible. A esa distancia la vamos a hacer cuando dejemos la CNC láser. Vemos el orificio completamente. Se alcanza a quemar por los lados, claro, por el humo. Estas son las primeras pruebas de nuestro láser. Espero les haya servido el vídeo para que lo entiendan, vean lo peligroso que es. Ya saben, lo más importante antes que el láser, las gafas de protección. No vale la pena perder un ojo a la vista por hacer un experimento de estos o una máquina CNC láser. Gracias por acompañarme todo este año en mi canal. Les deseo unas felices fiestas, un próspero año, un 2019. Vamos a iniciar haciendo nuestra máquina CNC láser. Quiero darle las gracias a todos por ver mis vídeos, por estar en mi canal, por aprender algo nuevo cada día y en especial quiero darle las gracias a los que patrocinan este canal y lo hicieron posible durante todo el año. La gente que me dona por Patreon, los que son miembros del canal, aquí debajo está un botoncito azul que dice unirse. Ahí me puede donar con su tarjeta de crédito para que esto sea posible para poder comprar materiales y los que me invitan un café a través de Paypal. Muchas gracias, un abrazo muy grande y nos vemos el otro año. Chao. 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 ¡Gracias!